Primero que nada, este video continúa spoilers, así que si apenas estás leyendo la historia, por favor, PASA AL VIDEO Gracias, ahora sí, que corra video Dos oruguitas, enamoradas, pasan sus noches, y madrugadas, llenas de hambre Siguen andando, y navegando un mundo, que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo, que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas, paran el viento, mientras se abrazan, con sentimiento Siguen creciendo, no saben cuándo, buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando, inseparables son, y el tiempo sigue cambiando Ay, oruguitas, no se aguante más, hay que crecer, parte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisalidas, hay que partir y construir su propio futuro